Lo que imaginamos se te pasa por la cabeza y lo que se debe preocupar es la falta de gol de este equipo porque hoy volvieron a generar muchas situaciones. Sí, bueno, buenas noches. Sí, creo que fue un partido parejo. En los pies, las situaciones, como vos decís, las generamos, las tuvimos, tanto en el primer tiempo como en el segundo. Pero bueno, preocupación. Preocupación sería si no la generaríamos. Hay que estar un poquito más fino en la terminación de la jugada, pero en análisis quizá uno que hace reciente. Me voy conforme porque defensivamente se vio muy bien, excepto la de Simeone en el primer tiempo y una de Lanzini. Después prácticamente no tuvimos grandes inconvenientes defensivamente. Quizás en el segundo tiempo perdimos un poquito de control de la pelota y es cuando River manejó eso, pero después en situaciones creo que las tuvimos. Compartimos un partido parejo y si no la terminás metiendo es difícil de marcar una diferencia. Martín, y aquí hasta el final del torneo, la mirada de la tabla de los promedios de presencia es inevitable. ¿Hay que ir trabajando día a día para hacerle entender al jugador que todavía falta mucho? Porque digo, mañana cuando agarra el meteorio aparece el exorio de presencia. Sí, obviamente, obviamente que falta mucho, pero bueno, el no perder o ante un rival como River siempre es importante. Las derrotas que quedan y es más difícil quizás en el día a día de ir trabajándolo, como se lo vio a los muchachos después de la derrota con Quilmes. Y bueno, hoy el volver a sumar era importante, lo intentamos y lo buscamos, creo que de todas formas en poder sumar los tres puntos, pero esto es largo. En el análisis, como te digo, ¿qué hago? Me voy conforme. El equipo tuvo juego y a su vez tuvo situaciones. De preocuparme por no esta finalización como uno pretende, bueno, habrá que ajustar y trabajar un poquito más. ¿Han de ingresar una noche? En rendimiento pareció que el club pareció un poquito más esta noche. ¿Han de ingresar el punto que sirve? Porque River era el rival. Sí, obviamente. En mente que ante rivales como estos, ante una situación como la que tuvo Simeone o la que tuvo Lanzini, quizás te marcan la diferencia y después es muy difícil poder contrarrestar eso, pero estoy, como te digo, satisfecho por la estrella, por la concentración durante los 95 minutos que hubo de juego. El equipo no corrió delante sobre tanto defensivamente, así que obviamente que para ganar los partidos hay que hacer goles. Lamentablemente hoy no nos tocó, haremos hincapié en eso y trabajar en eso, pero me voy muy conforme por el rendimiento del equipo. Martín, acá buenas noches. Respecto a la merma que tuvo el equipo en el segundo tiempo, ¿a qué se lo trae un bisbos? ¿De no cuenta que nos fue tan por ahí profundo por el primer tiempo? Sí, es que le dimos el control de juego a ellos. River tenía mucha gente en el medio campo, mucha gente que te maneja muy bien el balón, donde nosotros lo perdimos, que en el primer tiempo quizás eso lo dominamos nosotros, pero bueno, tenés jugadores como el Eresma, tenés jugadores como Rojas que entró, tenés a Fablo, tenés a Lanzini, jugadores que juegan bien, que tienen la pelota y es lo que lo sufrimos en el segundo tiempo. Lo que sí lo tuvimos controlado y cuando tuvimos ese control no nos fueron profundos y no nos generaron peligros.